¿Y cuánto mide la cintura de Jungkook el perfil del idol? Sobre el escenario, los chicos de BTS siempre desbordan su energía y contagian a ARMY con buena vibra mientras ambos comparten el amor por la música. Sin embargo, hemos visto que estos chicos tienen potencial para un sinfín de actividades, desde la composición, las competencias, hasta el modelaje. Los idols hicieron del ejercicio parte de sus vidas, logrando que sus atractivos looks también sean muy atléticos. Por eso con frecuencia surgen dudas acerca de la estatura de los cantantes o más datos similares. Si alguna vez te preguntaste cuánto mide la cintura de Jungkook, la respuesta es 87 centímetros y el Golden Magnet luce excelente de esta manera. Los perfiles de los idols del K-pop suelen incluir información muy variada, pero en general recopilan aquellos datos que son básicos para conocerlos a ellos y a sus carreras. Por ejemplo, en el perfil de Jungkook encontrarás que forma parte de BTS, que debutó en el año 2013 y que actualmente la empresa que lo representa es Hype. Pero en cuanto a otros datos personales podemos encontrar que el peso de Jungkook es alrededor de 70 kilogramos o de esa altura es de 1 metro y 79 centímetros. Otras cosas que todo ARMY suele saber son la edad y las fechas de nacimiento de los intérpretes de Dynamite. En el caso de Jungkook, el cantante nació el 1 de septiembre del año 1997, así que recientemente cumplió 24 años de edad internacional. El originario de Busan, Corea del Sur, debido a su fecha de nacimiento, es de signo Virgo, uno de los signos de tierra dentro del zodiaco. ¿Qué tal? Ahora ya sabes lo básico de Jungkook que toda fan debe saber. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Dynamite, Live Was On y V de BTS reciben nuevas certificaciones triple platino, latino y oro en Estados Unidos. La canción de BTS, Dynamite y Live Was On y su álbum V han recibido nuevas certificaciones en los Estados Unidos. El 1 de noviembre, la Recording Industry Association of America, RIA, anunció nuevas certificaciones para BTS. Su éxito de verano del 2020, Dynamite ha sido certificado triple platino en Estados Unidos. Live Was On ha sido certificado platino y oro mientras que el álbum V ha sido certificado oro. De acuerdo con los criterios de certificación de la RIA, una canción tiene la certificación de platino en un millón de unidades equivalentes. Triple platino significa que una canción ha movido 3 millones de unidades. Un álbum recibe una certificación de oro después de vender 0,5 millones de unidades. La certificación de Dynamite marca la primera vez que BTS obtiene la triple platino en los Estados Unidos. Actualmente BTS está nominado a 3 premios en los 2021 American Music Awards, incluido Artista del Año y los 2021 People Choice Awards. El grupo también se estaba preparando para su primer concierto en persona desde el 2019, con un espectáculo de 4 días en Los Ángeles a finales de noviembre y principios de diciembre. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a facebook, facebook.com diagonal coreymas. Y los internautas se enojan por la gran multitud reunida para Halloween durante el corona. En celebración de Halloween, multitudes de personas llenaron varias calles de Seúl el viernes y sábado. Muchos ciudadanos acudieron en masa a las calles. Algunos no cumplían con las reglas de cuarentena al no usar mascarilla. A muchos ciudadanos les preocupaba que la cantidad de pacientes de COVID aumentara nuevamente. El 29 y 30 de octubre, el central de Seúl, incluido Gamnam, Hongdae e Itaewon, se llenó de ciudadanos que disfrutaban de Halloween. Aunque Halloween fue el 31 de octubre, muchos ciudadanos coreanos salieron a celebrar el viernes y sábado, extendiendo la celebración de Halloween. En particular, el área alrededor de Itaewon tenía un ambiente festivo, ya que muchos ciudadanos caminaban por las calles con disfraces de películas y dramas populares, desde personajes como Deadpool y Spider-Man, hasta los personajes del popular drama de Netflix, Squid Game. Muchos ciudadanos coreanos salieron para mostrar sus disfraces. Aunque se instalaron estaciones de desinfección en la entrada del World Food Street, se vio a muchos ciudadanos pasear por la estación sin desinfectar. Muchos restaurantes y bares estaban llenos y abarrotados, lo que dificultaba encontrar asientos, lo que resultaba en largas filas de espera de gente parada en las calles. Las fotos y videos de las circunstancias y el escenario de la celebración de Halloween fueron compartidos en redes sociales como Instagram y YouTube. Muchos internautas que vieron esto alzaron la voz, preocupados de que la cantidad de pacientes del COVID se disparara. El distanciamiento social no se mantuvo debido a la multitud que llenaba las calles, restaurantes y bares. Además, algunas personas fueron vistas sin mascarillas. Los internautas comentaron, ¿regresa a la vida cotidiana del COVID? No significa que regreses a la época que existía el COVID. Realmente me pregunto si todos están en su sano juicio. No creo que las vacunas se hayan administrado para la gente para que sea tan descuidada. ¿Qué pasa con el COVID? Parece que algunas personas incluso se han bajado las máscaras. Por favor, detente. Volviendo a la vida cotidiana con el COVID y puedes escuchar los esfuerzos de la cuarentena para aliviar el brote yendo. Mientras tanto, según la policía, hubo varios clubes, restaurantes y bares que fueron sorprendidos rompiendo las reglas de cuarentena ese día. El viernes 29 por la noche, la policía detuvo solo en Seúl a un total de 7 casos y 272 personas por violar las reglas de cuarentena. Un restaurante general de Itaewon que había estado operando en forma de club fue reprimido mientras que continuaba funcionando después de las 10 pm. Otro club no autorizado en Gangnam y un pub de entretenimiento en Wanyangu que violó la prohibición de reunirse en grandes cantidades fueron atrapados. En Mapo y Hyundai, los restaurantes que violaron las restricciones de recolección también fueron capturados. Y los army se convierten en detectives a medida que encuentran pistas en la vista previa de Season Greetings 2022 de BTS y esto es lo que creen que podría significar. Siempre que BTS hace algo, los fans se convierten rápidamente en detectives mientras revisan todo y tratan de encontrar pistas o spoilers de los próximos programas o lanzamientos. El grupo lanzó recientemente teasers para sus saludos de la temporada 2022, donde todos los miembros se convirtieron en villanos. A lo largo de los diferentes videos, cada uno de los miembros mostró diferentes lados de sí mismos. Ya sea RM como un científico loco, vi como un lector del destino o Jin como un jugador. BTS mostró cuán diversos son en videos e imágenes que revelaron un lado muy diferente de los miembros. Sin embargo, como se esperaba, BTS se centró incluso en los detalles más pequeños de las imágenes y videos y los army estaban disponibles para tratar de averiguar qué podría significar. En particular, muchos piensan que los detalles podrían apuntar a la dirección que podría tomar a BTS para su próximo álbum. Lo primero que notaron fue los colores del cuadro de felicitaciones de la temporada. Con colores más brillantes y atrevidos, parecía algo salido de la década de 1980 e incluso se parecía a lo que podría ser un viejo reproductor de MP3 o televisión. En muchos lugares, ese periodo fue conocido como música rock, que tenía a los fanáticos emocionados de que el grupo pudiera estar haciendo un concepto de rock. En una de las tomas, los miembros estaban vestidos con atuendos que parecían encajar con esa idea. En esa misma foto, aunque las imágenes de los miembros están fuera de este mundo, muchos army sabían que el telón de fondo era igual de importante y comenzaron a mirar los carteles que se veían en la pared. En particular, uno se destacó más y tenía army tratando de descifrar lo que podría significar. El cartel naranja, blanco y negro parecían algo que anunciaba un concierto que se vería en las paredes de los bares. Sin embargo, la fecha del 17 de julio parecía que podría significar algo. Para muchos pensaron que podría significar una posible gira mundial en algún momento, especialmente considerando que el grupo está programado para tocar en vivo para los fanáticos en Los Ángeles a finales de mes, con los países comenzando a abrirse lentamente y a permitir conciertos nuevamente. La escala de tiempo del próximo julio no parece demasiado irreal para prepararse para una gira completa. En el video de Permission to Dance, Shuga estaba leyendo un periódico con el titular de 2022, el comienzo de una nueva era. La combinación de esto con la fecha para el próximo julio definitivamente podría sugerir que algo grande podría pasar el próximo año, ya sea una gira o un nuevo álbum con un cambio en un estilo musical. Cuando se publicaron las imágenes, un usuario en particular tuvo la explicación perfecta para todo en las fotos y definitivamente demostró cuán inteligente y curiosos son los army. Sin embargo, algunos tenían otras ideas y sintieron que BTS podría estar haciendo el payaso porque definitivamente no sería la primera vez que esto pasa. Ya sea que todo sea cierto o que BTS realmente solo quiera probar un nuevo concepto para los fans, no se puede negar que los army verían felizmente un concepto de rock de los chicos.